Corazón, os voy a explicar el ritual del huevo para quitar el mal de ojo. En un huevo blanco, no puede ser de otro color porque la cascarilla tiene que ser blanca, vamos a escribir la fecha de nacimiento de la persona que queremos curar. Cogemos a la persona con la fecha de nacimiento puesta ya en el huevo y vamos a decir, haciendo cruces por todo el cuerpo, diciendo con un ojo me miraron, con dos me ojearon y con tres me curaron. Y hacemos tres cruces. Con uno me miraron, con dos me ojearon y con tres me curaron. Pasamos a la nuca. Con uno me miraron, con dos me ojearon y con tres me curaron. Y vamos a rezar todas las oraciones que tú sabes del Padre Nuestro, del Dios de Sarve, del Credo, de la Santa Cruz, por todo el cuerpo. Después el huevo se coge y se lleva a la tierra, lejos de tu casa, a ser posible en un cruce de cuatro caminos. Es decir, una rotonda con cuatro cruces o una carretera con cuatro cruces. ¿Qué se hace con ese huevo? Se escarba y se entierra. Dejaros de chorradas de un vaso con agua y sal. Eso es mentira. Los santeros entierran el huevo para enterrar la brujería que te hayan hecho y voltear a la persona que te haya hecho la brujería para siempre y que nunca jamás se acuerde de ti. Lluvia de bendiciones para todos vosotros.